¿Qué es esto? No sé qué acaba de pasar, güey. No mames, güey. Me parece que nos van a sacar, güey. Muy buenos, muy buenos días, papus. Sean bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy venimos en nuestro último día a Disney. Si bien es cierto, tenemos todavía hasta mañana en la noche. Regresamos a Guadalajara. El día de hoy, que es sábado, es nuestro último día en el parque. El último día de parque. Ahí venimos combinados Disney fans. Sí, sí. Nos compramos esta... Y no sé si es como entre un hoodie, playera, manga larga, que nos salió un ojo de la cara. Un ojo de la cara. Miren, saben que a mí me gusta darles números. Güey, esta playera de manga larga, slash hoodie, güey. O slash sweater, no sé cómo, qué demonios es. Costó alrededor de 85, 87 dólares. 1,700 baros por esta madre que ni siquiera es de mucha tela. Es muy delgadita. Esa parte de atrás nos encantó que dice Disneyland. Tiene la letra al frente. Está muy cool. Y la neta, güey, está agotadísima. Todo el mundo la quiere, todo el mundo la compra. Así con todo y ese precio. Así que caímos en el marketing y también lo compramos. Y ya nos encontramos a Daisy. Y nos tomamos una muy buena foto de todos. Así que ahí la tienen. Vean esto, vean esto, vean esto, por favor. Este es Peter Pan jugando escondidas con los niños, güey. Tipo casual. Bueno, Julieta se subió a esa montaña rusa que es de las más cabrones, junto con la Space Mountain de aquí. Y ahí está la fila. Nosotros tenemos ese pase rápido, así que va ella y luego voy yo. Escucha, Fran. Cuéntales a quién viste ahorita. ¿Quién te agarró y caminaste de la mano? La Moana. Moana. ¿Y qué te dijo? Te dijo que feliz cumpleaños y caminaste con ella de la mano, ¿no? Y luego después se tomaron una qué? Una foto. Ay, ¿te gustó mucho? ¡Qué chido! Y Tiaguito no entiende nada, Tiaguito. Pero bueno, la está pasando increíble. Bien, ahora me tocó a mí. Así es la fila, güey. Pero, güey, esto no es nada de fila. Vean, hasta allá. Todo eso está lleno de gente. Bueno, esa es la fila para la montaña rusa esta, güey. Ok, y ahora sí, ahí vamos, papu. Y ahora sí, ahí vamos, güey. ¡Qué emoción! ¡Ay, cabrón! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Mierda! ¡Petición! ¡Hizo esto, güey! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Estuvo, la neta, bastante, bastante cool. Ese de monstruo de las nieves, o no sé cuál era específicamente la temática. Y ahora estamos llegando a uno de Nemo. Buscando a Nemo. Son unos submarinos. Nosotros vamos eligiendo, porque si se fijan, en este amor, por ejemplo, no hay tanta fila. No. Frank quiere ir a Dumbo, que siempre hay 20 minutos. 20 minutos que se fijan, la neta no es tanto. Frank se muere, porque ahí es. No sé por qué es el que más tiene fila y no tiene Ginny Flav. Es raro, no tiene eso de la línea rápida. Y este creo que tampoco tiene la fila de la línea rápida, güey. Pero este marcaba solo 10 minutos. La neta, son los juegos que son quizás más cortos. Y son de, vámonos, entra y vámonos. Wow, ok. Ok, 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 güey. Wow. Es la nena, claro, de la película. Wow, Tiago. Wow. Wow. El de Nemo es, sin duda, güey, uno de mis favoritos, eh. Es muy largo, o sea, mucho más largo que los demás. Y me encantó, güey. Está súper bien hecho, güey. Y estamos en It's a Small World. A ver, ¿lista? Lista. Yo le digo que lo único que sé de It's a Small World es cuando Scar le regaña a Zazu para que no cante esa mierda. El aire me dio en el video. Ay, güey. Ese show estuvo perrísimo, güey. El de Rapunzel, el de Enredados. Y ahora solamente vamos a uno de los mejores, güey, de todo el parque que se llama Space Mountain. Dicen que está perrísimo, Julieta es el que se subió antier. Así que vamos a ver, yo soy medio culo para las, para las, ¿cómo se llaman? Las montañas rusas, la neta, güey. Creo que no les voy a poder grabar nada, así que aprovecho y les voy grabando así para que vean cómo es la prueba del juego. Les digo que no les puedo grabar nada porque una, creo que el juego va en putiza. La otra es que, este, no, está muy cabrón los escenarios, están bien perros. Y te piden que guardes todo, ahí sí se te pueden caer las cosas. Ay, ya me dio nervios, güey. Creo que va en putiza esta cosa, güey. Ah, no, güey. La producción, les digo, está muy mamona. Ok, efectivamente ya me dijeron que es imposible grabar allá adentro, güey. Entonces, vean, prácticamente no se va a ver nada, no hay un punto en grabarles, pero bueno. Les decía que quería mostrarles un poquito cómo era por fuera. Digo, por fuera antes de entrar al juego. Ya nada más es en putiza, vas dando vueltas, todo oscuro, entonces está cool. Bueno, pedimos la comida acá, que se llama Galactic Grill. Tú pides en la app tu comida y después la recoges en la ventanilla que ellos te digan. Por ejemplo, ahí me dijeron ve a la ventanilla 1. Y al final, ¿qué nos pedimos, amor? Ay, no sé de todo. Una hamburguesa para Paul, una para mí, chicken tenders para Frank, que se quedó dormida, papas. Las mandarinas para que sea algo sano. Estos terminan fundidos al final del día, pero ahora están fundidos al inicio del día. Y vean cómo se durmieron en la misma posición. Nah, no pueden ser más hermosos. ¡Hola! ¡Tiago! ¡Hola! ¡Estamos listos! ¡Estamos volando! ¡Fran! Como les dije, ahora voy a ir al de Star Wars, güey, a la zona de Star Wars, que no habíamos ido ni el jueves ni hoy. Y les cuento que hay un juego en el que tienes que hacer hora y media de fila o pagar, tipo pagar como 500 pesos más o menos. Julieta, sin decirme, me lo pagó. Me dijo, ahí te va también de regalo del Día del Padre, ¿no? Si no tienes que estar haciendo la fila, yo no te tengo que esperar y demás. Así que vamos a ver toda esta zona de Star Wars, a ver qué tal está. ¡Ah, no mames, güey! Se ve todo muy perro, ¿qué es esto, güey? No seas mamón. Es como si nos estaríamos metiendo, no sé, en Mandalorian, güey, o algo así. ¡No mames! ¿Qué es todo esto? ¡Ya, ya, ya! O sea, incluso para servirse agua, güey, es de ahí, güey. ¡No seas mamón, güey! ¡Eso, mamón! ¡No, no mames! ¡No, no mames! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Qué perro! Incluso te venden, aquí esta madre suena, güey. Vean. Y te venden todo y el bar está en esos idiomas, mamón. Yo les cuento, siempre me ha gustado Star Wars. No soy el típico fan, así, güey, que sabe cada planeta, güey, que existe en el universo de Star Wars. Pero no mames, me encanta Star Wars, güey. Justo estamos enfrente, ¿no? Está muy cabrón. Hay naves por todos lados. No, nada más. Bueno, vamos ahora sí, güey. Que básicamente lo que vamos a hacer es entrar por este pase rápido que les digo, me regaló Julieta. Y vamos a entrar por aquí, evitando prácticamente dos horas, güey. Bueno, mala noticia. Nos acaban de avisar, güey, que algo está fallando en el juego. Así que tienen que esperar. De hecho, no es la primera vez que leo en internet, güey, que este juego ha tenido fallas, güey. Y que se tienen que esperar. Imagínate la gente que ya lleva una hora, una hora y media, güey. Qué cabrón, ¿no? Así que bueno, ahora me iré con Julieta a ver dónde andan. Y ni pedo, vamos ahí. Ok, primero venimos a uno que es el del Halcón Milenario. Este tenía menos tiempo de espera. De todos modos, sacamos, apartamos con el Lining Pass o Lining Lane. Sí. Vamos a ver qué tal está este. Ok, nos subimos una nave, güey. Está muy cabrona. Vamos a ver qué es esto. ¿Este? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Ok. 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 Güey, el del Halcón Milenario estuvo muy, muy perro. Ahora vámonos al otro. Vámonos ahora sí al de Resistance, que está perrísimo. Pero bueno, este, güey, totalmente aprobado. Algo que me gusta, que no tuvimos la oportunidad de ver el jueves, es que, güey, ya empiezan a prender todas las luces y ya empiezan a adornarse todo ya con luz, güey. O sea, es mucho más chingón. Bueno, papá, pues algo muy cagado es que, pues, toda esta gente también pagó para pasar mucho antes y, güey, es un desmadre. Porque como no sirvió el juego durante como una hora y media, imagínense, todos los pases que se acumularon, neta parece una fila normal. Obviamente aquí vamos a esperar, un ejemplo, 25 minutos y la otra esperan una hora y media. O sea, sí hay mucha diferencia aún así. Pero no mames, supone que si además pagaste extra, güey, de lo que ya se paga para entrar rápido, pues, es para que fuera más rápido, creo yo. La verdad no me amarga ni mucho menos, nada más sí se me hace raro, güey. Güey, 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 güey. Ahora sí, ahora sí empiezo este cagadero. No mames, güey. Güey, ¿qué es esto? Güey, está muy cabrón que todo lo que acabamos de ver era un intro. ¿Entienden? Esto no era el juego, era un intro, güey. No lo puedo creer. Mierda, nos acaban de rescatar, güey. Ok, ok, ok. No sé qué acaba de pasar, güey. Nos acaban de sacar del juego. Claramente esto no estaba planeado. Toda la gente estaba sacadísima de pedo porque estábamos a punto de arrancar, a punto, güey. Y en ese momento, güey, nos sacaron a la mierda a todos. No mames, de verdad, güey, ojalá que no nos saquen del juego, güey. Que nos respeten el juego y vuelva a iniciar, güey, porque fue una putiza, güey. No mames. No mames, güey, me parece que nos van a sacar, güey. Ya valió madre, ya valió madre. Nos van a sacar, güey. Güey, nos sacaron ya de plano por una salida. De emergencia, güey. Increíble. No les voy a mentir, güey. La experiencia está siendo horrible cuando venía siendo impresionante, güey. Me están diciendo, bueno, güey, regreso antes de las 10 de la noche cuando son las 9.7. O sea, es imposible, güey, que lo vayan a reactivar. Además, es muy raro porque se pagó por esto, güey, ¿ubican? Y me dicen, no, pues no hay como reembolsos como tal. Está cabrón, güey. No puedo entender lo que va a suceder. Ni siquiera es que te ofrecen algo, no hay un reembolso de nada. No es que quiero que me den nada, sino me refiero a que, oye, güey, ni siquiera tengo palabras, güey. ¿Cómo vas a regresar esta mala experiencia de la gente que ya estuvo formada y que además pagó, güey? No solo pagó para entrar gratis a los demás juegos, pagó extra para entrar a este, güey. 25 dólares, güey. Es rarísimo. Me dicen que vaya a Guest Relations para ver si me pueden devolver el dinero, pero es muy raro, güey. Sumamente extraño lo que acaba de pasar. Bueno, ya estamos de regreso, güey. Todavía no puedo creer, le acabo de contar a Julieta todo lo que pasó. Y decimos que al menos lo mínimo que tendrían que hacer es dar un reembolso, güey. Es increíble, güey. Es increíble lo que sucedió en el juego, güey. No puedo creerlo todavía. Así que, bueno, estamos justo frente al castillo. O sea, no justo. Y obviamente hay muchísima gente, güey. Mucha, 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 mucha gente. Es un mar de gente. Todo el mundo viene a ver los juegos artificiales que no estuvieron el jueves, cuando estábamos aquí el jueves. Así que, bueno, güey, nada. Qué locura. No puedo creer que es el mejor juego del parque y me lo perdí por esa madre, güey. Increíble. Vine de noche y no puedo creerlo. Vean esto, güey. Vean cómo se ve, güey. Julieta no es tan fan de Star Wars. Les repito, yo no sé qué soy un adicto, pero me encanta, o sea, sí me gusta mucho. ¿Qué, cómo se te hace? Chido. Está perro, ¿no? Esta no vi ni una película Star Wars. Ah, por eso, claro. No vi ninguna, güey. Qué perre locura, güey. Esto está muy cagado porque voy a ir solo a manejar la nave, güey. Está muy, muy cagado. Creo que era acá, güey. Crecé al juego, güey, a donde estaba con Julieta. Y estoy yo solo, güey. Está perrisimo. Es un jugo de cuatro y voy yo solo a una nave, güey. Qué perro. Mañana. Y papus, aquí es donde vamos a terminar este vlog. Sí, es un nuevo día y sí, probablemente aquí mismo iniciaremos uno nuevo. Y la pasamos increíble en nuestro último día en Disney, ¿o no? Sí, increíble. Fue lo máximo de lo máximo de lo máximo. Y vimos a Mimi y a Miki. Y vimos a Mimi y a Miki. Así que estamos listos para arrancar nuestro último día en Estados Unidos. Hoy en la noche nos regresamos a México. Así que justamente aquí es donde vamos a arrancar el nuevo vlog. Así que no se lo pierdan. Y gracias por estarnos acompañando en nuestros vlogs anteriores. Los amamos. Suscríbanse, dejen su like. Y no se olviden que cada video es un viaje al pasado gratis. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!